¿Qué tiene que ver? A ver, nos relacionamos con la inseguridad ciudadana y la llegada de turistas para este feriado largo por fiestas patrias. Y queremos saber qué tanto afecta a la región de la libertad. Cabe recordar que aún la ciudad de Trujillo se encuentra en pleno estado de emergencia por inseguridad ciudadana, a la vez la provincia de Patás y también la provincia de Esbirú. En esta oportunidad, justamente, palabras autorizadas, hemos invitado al presidente del gremio empresarial ahora de la región, al señor Timoteo Massa. Señor Timoteo, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo también a las personas que nos están mirando a esta hora. Correcto, señor Timoteo. Bueno, estamos ya quincena del mes de abril y se espera en los próximos días que turistas lleguen a la región de la libertad. ¿Y qué tanto afecta el tema de la inseguridad ciudadana paralelamente con la llegada de estas personas? Bien, ahora nos sentimos muy afectados, está afectando mucho las ventas, los ingresos han disminuido abismalmente, ¿no? Entonces, se estima más o menos un porcentaje en promedio del sector turismo entre un 50 a un 45, 50 por ciento. Pero esperemos que estas fiestas patrias después tengamos algunos visitantes nacionales porque el turista y el turismo internacional ya ha disminuido tremendamente. El nacional también hemos visto que esos meses ha habido una baja muy significativa y solamente tenemos casi un porcentaje muy alto que es el consumo local. Y todo este turismo está paralizado prácticamente, ¿no? Estamos con muchas expectativas para estas fiestas patrias, este feriado largo que tenemos y hay un feriado más ahora. Pues tenemos que aprovechar al máximo, en poder tener los ingresos esperados, ¿no? Porque ya como microempresas o como pequeñas empresas tenemos obligaciones que cumplir. Por ejemplo, las gratificaciones como máximo tenemos de plazo hasta hoy día 15 cancelar a los colaboradores. Imagínate si no tenemos ingresos, ¿cómo podemos pagar, ¿no? Esas obligaciones laborales que son un derecho del trabajador. Menciona usted esta cifra que es de preocupación, ¿no? De 45, 99 por ciento se espera la llegada de turistas. A comparación del año pasado, ¿esto se mantiene? ¿Ha descendido? Ha descendido, ¿no? Se espera. O sea, según el crecimiento, cómo se ha ido comportando durante este año, pues se estima, ¿no? Que sea un poco menos por lo que ya viene sucediendo, ¿no? Correcto. Y en cuanto a hoteles, la presencia de personas en estos espacios, ¿continúa quizás lo mismo como el año anterior? No, no, no. También igual ha disminuido. Hoteles están pasando por una situación muy crítica por su capacidad, la ocupación de su capacidad del hotel es a un 35 por ciento más o menos. Quiere decir que un 65 por ciento está desocupado. Esperemos que esta fiesta patria, pues le debemos un poco más y lleguemos a un 60 o 70 por ciento. Todo depende del turista nacional que pueda llegar a la ciudad de Trujillo y obviamente se hospeda y de ahí sale a hacer los demás consumos que son turismo, ¿no? Comida, artesanía, movilidad, etc. Correcto. Y como asociación, ¿ustedes qué están trabajando para revertir esto? Bien, nosotros estamos trabajando en conjunto, estamos haciendo un trabajo solicitando a las autoridades, ¿no? Que hagan un trabajo articulado, ¿no? Porque como asociación nosotros lo único que nos queda es pedir a ellos, ¿no? Como autoridades, porque ellos tienen que hacer un trabajo que nos den tranquilidad, que no den seguridad, porque ahora las empresas de alguna manera queremos asegurar al cliente que vaya a nuestros establecimientos y esté seguro, ¿no? Y eso ya lleva a un costo adicional en que nosotros tengamos una seguridad privada para poder dar esa seguridad y el cliente se sienta tranquilo, ¿no? Si va a consumir a uno de tus locales, pues no tenga inconveniente de que pueda sufrir algún asalto o algún atentado, ¿no? Y en estas últimas semanas se han registrado atentados a diferentes restaurantes, señor. Así es, es cierto. Sí, sí, sí. Y la inseguridad, pues, continúa mencionando que nos encontramos en pleno estado de emergencia y, bueno, la pregunta que está en nuestro titular, ya lo hemos resolvido, de que reduce totalmente el turismo, la presencia de las personas extranjeras, ¿eso es preocupante? Por supuesto, ¿no? Los turistas extranjeros más se van al sur y es igual, también ha tenido una pequeña baja, ¿no? Porque la noticia no dice Trujillo, dice Perú. Entonces ya por ahí el turista antes de, lo piensa bien antes de, ¿no? Porque no quiere poner, te pone su vida, ¿no? Claro. Por visitar a una ciudad, a un país. Ahora, usted habló de los trabajos articulados que se tienen que tener con la autoridad tope en ese caso con el gobernador regional de La Libertad. ¿Ya hay conversaciones? ¿Tiene algo ya, alguna reunión, alguna solución frente a esto? Bueno, yo creo que el pedido que se ha hecho ya es a nivel local, ¿no? Cuando nos hemos tenido esos sucesos, hemos invocado a las autoridades, ¿no? Ajá. Que se pongan, se tengan manos firmes, que se haga un trabajo articulado, por más que el periodo de emergencia, el estado de emergencia ha sido extendido, pero igual, ¿no? Seguimos con este inseguridad, ¿no? Que día a día, como tú ves, los medios de comunicación, que son ustedes y los demás medios, pues los sacan a la luz inmediatamente, tan luego suceden, Claro, justamente quería llegar a este punto. Trujillo y Pataz volvieron a prorrogar el estado de emergencia por inseguridad ciudadana. ¿Afecta también el turismo a los ojos de los visitantes? Por supuesto, claro. Todo lo que pasa en el país afecta, ¿no? Y sobre todo en la libertad, ¿no? La libertad y el norte del país, ¿no? Turista, como te dije hace un momento, lo piensa bien antes de venir a la ciudad de Trujillo o en general a la libertad o al norte del país, ¿no? La turista que tenemos más es el sur. Y los proyectan, ¿no? En el caso de Mincetur, se proyecta tener, pues, 4 millones 200 mil de turistas en ese año 2024, pero lo veo muy difícil, ¿no? No creo que lleguemos a eso porque esa cifra era antes de pandemia, 2019. Pospandemia, pues, disminuyó y se trató de levantar, pero igual, ¿no? Nuevamente nosotros vemos que ha caído. ¿Han hecho una evaluación de cuántas personas podrían llegar aquí a la región de la libertad en estas fiestas de fiestas patrias? No, 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 no. No tengo el dato exacto, pero sí estimamos que, pues, venga una buena cantidad, ¿no? En estas fiestas, ¿no? Claro, pero... En comparación al año pasado, sí va a ser difícil que alcancemos la misma cantidad de visitantes a la ciudad de Trujillo. Bueno, no todo es malo, señor Massa, en todo caso, dar a conocer, invitar, mejor dicho, a aquellas personas que tienen aún alguna duda de visitar la región de la libertad. Hay lugares muy bonitos que conocer también. Por supuesto, nosotros hemos estado promoviendo el turismo, hemos hecho presura, hicimos cascas, hemos hecho simbal, y tú sabes que nosotros tenemos como que pertenecemos a una asociación que promueve el turismo, tenemos que estar ahí, ¿no? Hemos llevado a cabo dos ferias gastronómicas, ya la feria en abril y la última feria que fue en junio, también hemos tenido mucha afluencia pública, ¿no? Ajá. Y en ese caso, agradezco a la Municipalidad Provincial de Trujillo que nos llamó para hacer un trabajo en conjunto, y ese trabajo en conjunto tuvo éxito. La última feria ha tenido muchos visitantes, igual que la anterior, un poco menos, pero la última sí ha sido muy bonita, hemos tenido espectáculo, hemos tenido danzas, hemos tenido música, entonces han participado 20 establecimientos gastronómicos, ahí entonces se ve que la gente acude, ¿no? Y lo dimos a un precio, o se vendió los productos a un precio, al alcance del bolsillo, y que la gente conozca, ¿no? Los productos que preparamos en nuestros establecimientos. Y también ahora acaban de aprobar la gerencia de turismo, junto con los consejeros, han aprobado para que cada provincia venga a la ciudad de Trujillo con su identidad, ¿no? Con quien los identifica, sus costumbres, su cultura, su danza, y pues eso se está compartiendo, se está llevando un cronograma a nosotros como provincia de Trujillo, nosotros el día de mañana, a partir del día de mañana. Correcto. Muchísimas gracias, señor Massa, por estar aquí. Sin duda, esperemos revertir esta cifra, que solamente quede ahí en teoría, pero que la práctica sea totalmente distinta. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Estuvo con nosotros el señor Timoteo Massa, presidente de la Asociación Ahora en la Región de la Libertad, mencionando que un 45 al 50% estará presente el turismo aquí en la Región de la Libertad.